Hola, hola mis amores, nuevamente vamos con ustedes y hoy voy a hacer una acara, acara, voy a hacer unas acara, y que son unas acara, y bueno, el mismo nombre lo dice acara, bueno, eso son unas frituras de habichuelas de carita, miren como yo estoy, yo siempre últimamente en mis videos, desde que estoy en gana, yo parezco que estoy en un baño de sauna, y eso me tengo un abanico puesto ahí, miren ahí, pero ese abanico como que no funciona, a mí como que no me funciona nada más que estar metí en el aire, 24 horas 7, y yo le digo a mi marido, Dios mío, yo no sé, yo, no es que yo sea comer gofio, ni nada de esas cosas, es que como que yo como que nací para estar en el frío, verdad que sí, entonces este calorcito a mí me pone así a sudar, mi hermano me dice, muchachos, te parece que cojas un maradón, no me diste toallita mía, para yo secarme la cara, de verdad le soy yo muy honesta, que hace un calor, me entregó mi esposo, pero cuando va a cambiarte el clima, este es 24, 7, 12 meses al mes con este calor infernal, mi marido me dice, no, para junio y junio cambia, primero me dijo el Nicolás, ah no, que para febrero, febrero se pone, que para febrero se pone más caliente todavía, entonces esto es, miren, bueno acá está, hasta un pedazo de la, el palo de mango se cayó, ahí yo no sé ni como día atrás, allí lo puse en la basura, este, le voy a estar enseñando ahorita, oye tengo, yo he hecho una semilla, yo traje tres semillas de diferentes basil, albahaca, y me nació una cosa, yo no sé si uso albahaca, porque yo nunca en mi vida he visto eso, yo sé, yo conozco albahaca regular, tengo aquí, y tengo allá, y tengo acá, tengo albahaca donde quiera, pero yo lo voy a estar enseñando ahorita, el que sepa de eso, por favor díganme, porque yo no voy a usar eso, porque como yo no sé qué es, no lo voy a usar, yo no sé si lo arrancar, lo que se yo, pero le voy a estar enseñando los ingredientes, los ingredientes, ponerle una, una, una taza de, de habichuelas caritas en agua, 24 horas, un día para otro, y después usted va a quitarle toda esa cáscara, y usted la va a dejar blanquita, yo lo que voy a ver, que yo la voy como sacudiendo un poquito, entonces así pues lo que hago es que yo, ay señores, me dice, yo estoy colorada, ahí vine, yo estoy del color de mi gorra, estoy pink, miren esto, y bueno, mi marido es más prieto, y yo es más color, que mala, que mala soy, que mala eres Juliana, bueno, miren, yo lo voy a cambiar la cámara, vengan para acá, ok, aquí están las habichuelas, caritas, como pueden ver, aquí están, entonces yo lo hago ahí, que pueden ver, ¿verdad que sé? esto, usted, lo, como que lo, miren, se le sale lo que es, la, la carita de esa negra, entonces solamente queda así, entonces lo que vamos a hacer es que, esto lo vamos a estar, como con la mano, lo vamos a estar así, y eso va a salir, ella va a salir, nosotros lo enjuaga, y usted ve que esto va saliendo, vamos a enjuagar, esto va a tener que hacer como cuatro veces, hasta que queden blanquitas así, yo regreso cuando llegue a la pato, todo esto, miren, ya yo con la mano le hago así, como que la, ya esto se sabe, así que, déjame, no, no tengo la mano sucia por si acaso, porque la gente que entra a mi canal, esas mujeres, esas mujeres que entran a mi canal, a la marquilla, a ver si tengo las soñas limpias, pues si las tengo limpias, que mala, bueno, yo lo que hago es esto, yo cojo la habichuela y la hago así, entonces ella va botando, ustedes ven, ella va botando lo que es el, el pellejito ese, porque las queremos completar, eso es lo que vamos a cambiar el agua, le cambiamos el agua, hasta que queden bien blanquitas, bueno, por aquí ya yo tengo mis, um, black peas, lo tengo, ya están limpios, bueno, mis amores, después de remover, removernos, remojar, remojar, o sea, dejarle en agua, 24 horas nuestros frijoles, quedaron así, lo limpiamos, lo sacamos, usted, yo le dije más o menos cómo hacerlo, ¿verdad? y entonces esto es lo que queda, ¿ves? queda el frijol ya sin la cascarita, sin la carita esa, si usted ve en alguno, pues, vamos ahora a quitarle el agua y los ingredientes, bien fácil, pero aquí tengo media cebolla, o sea, piqué una cebolla, tengo media cebolla con un poquito de lo que es cebollín, tenemos por aquí dos chiles en japonés, un habanero, y tengo por aquí la otra media cebolla, y sal, eso es todo lo que vamos a usar, un poco de agua, pero como esto pica demasiado, esta gente, pues, yo lo que voy a hacerle, es que para que no me pique mucho al habanero, yo le voy a quitar lo que es la semilla, y le voy a quitar la semilla a uno, y le voy a quitar la semilla a otro, porque la verdad que esto pica, así que, si a usted no le gusta el picante, pues, usted solamente lo hace sin el pique, ok, bueno, después que ya colamos nuestros frijoles, vamos a ponerlo aquí, yo lo que voy a poner, voy a picar la cebolla, y voy a poner la cebolla, aquí, vamos a ponerle ahora esto de los granos, si encuentran uno, se lo sacan, aunque a uno no importa, pero, si usted lo ve, pues se lo saca, le vamos a poner un poquito de agua solamente, no mucho, porque mi licuadora no es muy buena, si usted tiene una licuadora buena, pues no tiene que echarle agua, pero yo le voy a echar un poquito de agua, porque mi licuadora, esta licuadora es media floja, media floja, no le voy a echar mucha agua, un poquito solamente ahí, porque eso que tiene que dar, vamos a ponerle también lo que es la sal, vamos a ponerle la sal por aquí, si acaso le faltan un poquito más de sal, usted se la va, después se la va a echar, yo lo que voy a echar, es mi habanero, y yo le voy a quitar, esta no es parte de la receta, pero yo me quiero comer, cuando yo lo hago picoso, pero no tan picoso, cosa que verdad, que no lo podamos comer, vamos a echarle ahí, y el otro también lo vamos a abrir al medio, y le vamos a quitar, todas esas semillas, que sabe que lo que pica, y eso lo aprendí en Luna Marque, allá con mis, con mis alma padilla, ella es mexicana, pura mexicana, igual que mis robo, lo que pica de un chile, es la avena, y ahí está, y yo no sé, si yo lo voy a quitar listo también, porque es que después me va a picar mucho, mi marido le encanta, mi marido le encanta, pero a mí me gusta, pero no me gusta que pique tanto, yo lo quiero saborear, no que realmente me, ok, ahí está, entonces, me voy a lavar las manos, que las tengo con las semillas, y vamos a licuar, vamos a comenzar a licuar, bueno, ya está, listo, nuestro, manjar, vamos a ponerlo por aquí, ahí está, y por aquí, yo tengo ya picado, la otra, pedazo de cebolla, ahí pueden ver, con el cebollín, y se lo vamos a poner, esto es todo, vamos a probarlo, de sal, no pica mucho, porque recuerden, que le quiten lo que es la semilla, y en si lo que pica, del chile, como le estaba diciendo, es la semilla, esto lo vamos a llevar a freír, en manteca, que está bastante caliente, vamos a hacerla, por aquí, vamos por aquí, a traer por aquí, lo que es, mi cámara, vamos a, a poner un poquito aquí, y esto lo vamos a mezclar, vamos a mezclar, y esto lo vamos a llevar a freír, ok, esto es todo, este es el, a cara, yo creía que era otra cosa, y vamos, a cara, vamos a probarlo, otra vez, bueno, me le falta un poquito de sal, me falta un poquito de sal, y ahí está, y ahí está, le falta como luz aquí, vamos a ver, ok, le pusimos la sal, vamos a maniar bien, y esto tiene que estar manteca caliente, lo vamos a freír, como eso va a quedar, como si fuera una tortita, ok, así que vamos a, esto lo voy a freír cuando venga mi esposo, ya está de camino, ya él salió, y yo voy a hacer, mi otra receta, así que, lo dejamos aquí, y regresamos, bueno mis amores, por aquí tengo el aceite, ya el aceite se está calentando, vamos a freír nuestro, a cara, a mí me gusta decirle así, porque se llama a cara, pero vamos a freír nuestras ácaras, y, si usted tiene una buena licuadora, pues no le eche agua, ok, y para que la manteca esté, más caliente, no vamos a echar mucha, le echar 4 por ahora, le vamos a freír de 4 en 4, tiene que ser que la manteca esté bien caliente, este, grisomí, y si, y cuando está bebiendo, el pupú, el batido de papaya, que le hice, cuando, usted vea que se cocina por un lado, se lo miramos, entonces, usted viene siendo como una patiguita de vieja también, lo único que esté habitual, ya sabe que con el suelo blanca, envió la carita, bien fácil es decir, si a usted no le gusta lo que es, el labanero, pues, o le gusta el serrano, o le gusta el chile, es diferente, pues a usted le echar un poquito de la cantidad, que ustedes quieran, ok, no le echen mucha, no le echen mucho, entonces, yo voy a necesitar para, el mini andlo, muy bien, y yo voy a mediarlo, con esto, vamos a ver, así como a militares de vieja, la verdad es que se doren bien, tiene que estar bien doradito, que con un color doradito, no quemado, pero que se doren, cuando terminemos, regresamos, bueno mis amores, cuando ya tenga este color dorado, vamos a, sacarla, ponerla en una servilleta, y, pueden, estas tortitas, todas las pueden, hacer, que las pueden, frizzar, y después las calientan, fácil, las calientan, así quedan las tortitas, mire que bonita, así que, estas son las acaras, acara, bueno, mmm, mira lo que, así que, me voy a preguntar a mi esposo, ok, bueno mis amores, aquí estoy con la, acara, mmm, también, mi amiguita, sabes que yo soy como media mañosa, verdad, y yo les digo una cosa, esta es acara, con unos camadones adentro, entonces, empiezo a decir que me voy a decir la cara, y boom, pero que rica, mmm, son bien buenas, me voy a decir la recomendación, nosotros los boricuas, eso sabe a bacalao, ay que rico, nosotros los boricuas, hacemos muchas cosas diferentes, y cambiamos las recetas, digo, no es que no nos gusten las recetas, me encanta esto, pero, si a esto yo le añado unos camarones, o bacalao, va a quedar de sol, va a ser que la próxima que yo haga, acara, acara, miren esto, mi madre me tiene la cámara, para aquí, para allá, para allá, oye que es linda, pero estáte quieto, paí, a poquito a poquito, nene, mmm, yo voy a poner camarones, así que, nos vemos, yo creo que lo que también dice, le voy a estar dando, acara, los jambinos, están bien ricos, y yo estoy saliendo, pero no se quejen, mi madre me dijo, oye, pero tú no sabes los videos, yo salgo, lo que pasa es que, siempre estoy detrás de la cámara, que voy a estar mi marido, así que, háganla, acara, que les va a encantar, así que nos vemos, no te olvides de suscribirte, regalme un like, compartir, este video con amigos y familiares, desde mi cocina, a tu cocina, cocina, con quien, cuesta tu servidor, ahí vos no sé como voy a hacer, porque me lo llevo, está poniendo la cámara, la cámara, yo con la cámara colorada, como la tengo, yo me voy a poner, la cámara en la cámara, así que, nos vemos, bye, ok mis amores, este es el, acá, ra, take it, take it with your hand, yeah like that, and taste it, and tell me how they, cousy, eh, you know what's that, that's beans, you have some in Ghana here, that's from, that's from here, it's named cousy, cousy, yeah, it's very, very tasteful, cousy, eat with porridge, yeah we eat with porridge, what is that, you don't know porridge, no, like a brief, like this, like this one, oh really, oh, we have to make that, yeah, ok, me llaman, I hope I have a video, the basso, record that for me, he le encanta eso, he le encanta el popo, almost, yeah, así que me llaman, este es el, acarra, I like the name, acarra, you know what, I told my husband, imagine we put, trim inside, yeah, trim, ok, it's gonna be delicious, with the trim, yeah, look at my husband, Kevin, look at him, what he eating, what he got in this pound, hey, give me that, why you have a no, no, no bones for you, what you think, eating bones, no, don't give bones to him, ok, I don't give bones, ok, I don't give bones, yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Cupay, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico, mato a mi, hey,